Esta mañana en las instalaciones de la Municipalidad de Osa, el presidente ejecutivo del INDE Ricardo Rodríguez entregó oficialmente a las autoridades del Poder Judicial y del Organismo de Investigación Judicial las escrituras del terreno donde se construirán las instalaciones del Servicio de Medicatura Forense en la zona sur del país. De esta manera, los usuarios no tendrán que trasladarse hasta San Joaquín de Flores, en Heredia, como se hace hasta ahora. Se trata de un terreno de 30.000 metros cuadrados ubicado en el asentamiento Sabanas en Buenos Aires de Punta Arenas y que hasta hoy era propiedad del INDER, pero que desde este momento pasó a manos del Poder Judicial, instancias que serán las encargadas de llevar a cabo la construcción del complejo. Según lo de a conocer el Poder Judicial, el Servicio de Medicatura Forense será conocido como la morgue regional, que además del INDER tendrá la colaboración de CUDESUR para la construcción y equipamiento de las instalaciones. Por su parte, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos desde su área de Acción Social se encargará de la elaboración de los planos, mientras que el Poder Judicial aportará el recurso humano para desarrollar la iniciativa. Aquí se esperan no solamente los servicios de medicina forense, sino también servicios clínicos de patología relacionados con riesgos del trabajo, accidentes, personas víctimas de violencia que brindarían un servicio integral. Este proyecto beneficiará a comunidades como Quepos, Corredores, Golfito, Cotobrús, Pérez Celedón y Osa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!